¿Por qué la alma solo sana? Porque la alma solo sana con la música peruana Tengo marcado en el pecho todos los días que entiendo No me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tu mi deseo pendiente, mi gana de revivir Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de sur Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en final Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me alegrar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más Tengo una frase circular Entre mi boca y mi boca y mi almohada que me denuda ante ti Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de sur Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en final Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me alegrar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que ese amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio Cuando vea llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Y pa' que ese amor crezca más Sobre tu tristeza Porque el alma solo sale, porque el alma solo sale con la música peruana.